No más, aquí vinamos a Alcarada ¡No que no! ¡Estamos alterada! ¡No te despases! ¡Que no se pase de plástico! ¡Una 1000 con 4x4! ¡Ey! Aquí es la que quiere concursar una 1000 ¿Cómo se llama la XR? ¡No la! ¡Sí! ¡O la MR! ¡Mira aquí! ¡A ver! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Inquidame! ¡Subió! ¡No! ¡Que se ve bien diferentísimo! ¡Muchísima la diferencia de aquí! ¡Mira que motito! ¡No! ¡Yo voy a subir un poquito! ¡Yo estaba contento! ¡No! 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 ¡Ahorita ahora se le demos duro! ¡Ahí lo mamá! ¡No! ¡No!